No vio por qué llevó la cría con otra y va a cansarse No vio más por qué las podía Hallaron dos cuerpos abiertos al fondo de los pancelas Uno era de mil hoguerras el prometido de Estrán El otro de la otra casa La maestra de la escuela La última vez que salió en el rato de mar El brillo de la alma mía